Este es un velón, es un velón reversible y este ritual sirve para desesperar a un hombre que anda desesperado, que anda muy alejado y este ritual es para desesperarlo. Se hace una, se utiliza un ungüento carísimo que brilla con la luz, déjame ver si puedo, miren como está ese ungüento, bueno, así, vamos a utilizar así muy rápido una padera, ya está este, ya, no quiero mostrar las fotos por eso así vamos a mostrar el video, se le pone, ah, ya amarraste el frasco de manteca, es que no, es poquito, a ver, vamos a ponerle, es que no es en la cara, ay, no es, es, se le dio la pelona el viejo, así más o menos, ahí está, para tenerlo desesperado a este hombre, y está aquí por esta mujer, y después le vamos a poner el chocolate, aquí vamos a poner el chocolate, el chocolate va a servir para desesperarlo igual, y ahí está, este, vamos a ponerle, así va a quedar, déjenme hacer el otro y ahorita les muestro como, así, así, así están quedando los dos sirios del desespero, ahora ya nos vamos a prender, bueno, ahorita nos vamos a lavar las manos y a prenderlos, pues ahí ya aprendí los sirios, este es un trabajo para desesperar a una persona, este trabajo es trabajo de amor, vamos a ofrecerlo aquí al niño de Atocha, este ritual, sí, aquí está, porque ya fue ya del niño, lo tenemos aquí en el altar, carísima la mesa, y la manteca, pues también que está muy carísima, miren, que aquí todo se hace aquí en el templo, sí, aquí, bueno, si quieren un trabajo así me pueden contactar a mi padre, sí, en el templo, y ya está, y ya está. Claro, sí, claro, sí, creo. Stellenlo Zeesten, M SEÑOR Es